Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Estaba yo estos últimos días preguntándome qué tipo de contenido seguir trayendo al canal, porque ya sabéis que traigo una amplia variedad de tipos de vídeos, pero sobre todo lo que más me preocupaba no era si traer historias, análisis, mazos, formatos, sino efectivamente justo eso último que acabo de decir es qué formato es el que más le interesa a mi comunidad o a la gente en general que juega Magic Arena o a la gente que busca en YouTube o a la gente que juega cualquier tipo de modo de juego que te puedas imaginar de Magic. Es muy difícil, por no decir imposible, encontrar información oficial al respecto, porque Wizards of the Coast, la empresa propietaria de Magic the Gathering, no nos da esa información. Ahora bien, como Magic Arena es un programa que podemos trackear, es decir, del cual podemos sacar los datos que vayamos recopilando con los jugadores, esto se facilita bastante y he sacado unas pocas conclusiones. Estos datos que veis aquí los he extraído del asistente, el tracker, asistente, de Etherhub, que es una página guay que me gusta bastante, que utilizo mucho, y su asistente se llama MTG Assistant. No me paga ni nada por hacerles publicidad ni nada de eso, pero que sepáis que existe esta página guay que se llama Etherhub y que, bueno, es bastante útil para ello. Os digo, la web, ahí lo tenéis, Etherhub es el nombre completo de la página, ¿vale? Que lo está tapando, ahí lo habéis visto un segundito, y su tracker, ¿vale? Es la gente, se instala este tracker en su ordenador o en su PC y mientras juega a Magic Arena, pues, bueno, el tracker va recogiendo la información, va recopilando el mazo que juegas, cuántas partidas juegas, el win rate, etcétera, etcétera. De modo que en su página web podemos encontrar una recopilación de información de las partidas que se han jugado en cada uno de los formatos, estándar al mejor de uno, best of one, estándar al mejor de tres, best of three, también llamado tradicional o tradicional, alquimia, histórico, explorer... Bueno, hay datos recopilados de cientos de jugadores, miles y miles y miles de partidas, que ya sé que no son una representación 100% fidedigna de la realidad, pero, bueno, así funciona la estadística. Intentamos tomar la muestra más grande posible de datos y de ella extraer conclusiones. Pues bien, he estado un ratito, me he vuelto un poquito loco y he estado un ratito recopilando toda esta información en esta tabla, ¿vale? En esta base de datos, en esta tabla hecha con Excel, con cada uno de los formatos y las partidas que se ha jugado en cada uno de los formatos dentro de Magic Arena. Como digo, no va a ser 100% exacta a la realidad, porque diréis, bueno, yo no tengo instalado ese tracker. Bueno, un pequeño porcentaje de la gente tiene instalado ese tracker y puede ser representativo del conjunto, ¿no? Puede serlo, como digo, así que no tomemos al 100% verídicos estos datos, pero sí que seguramente sean bastante cercanos a la realidad, al menos muy aproximados con un pequeño margen de error. Es mejor tener esto que no tener nada, ¿no? Entonces así dije, bueno, vamos a ver qué formatos son los más jugados, si se juega más al mejor de uno, al mejor de tres, si se juega más histórico o estándar y en qué porcentajes. Y en base a eso tomo la decisión. De qué formatos traer o a qué dedicarme, ¿no? Porque ya también leo vuestros comentarios, veo qué vídeos gustan más, qué vídeos gustan menos en las estadísticas de YouTube y así voy tomando mis decisiones a la hora de crear contenido. Y dije, va, venga, va, vamos a hacer esto. Entonces aquí tenemos todos los datos. Por cierto, cada fila, por ejemplo, aquí estándar, veis 17.000, 14.000, 9.000, son diferentes arquetipos. Obviamente no me he molestado en poner arquetipos. No sé si este mazo es Mono White, Mono Red, Esper, no sé qué, Rakdos, no sé cuál. Bueno, pues no he puesto los nombres de los mazos porque creo que es irrelevante para los cálculos. El caso es que sumando todas las partidas que hay en este tracker MTG Assistant de Aterhub, sumando todas las partidas de Standard al mejor de una partida, pues nos salen 99.000 partidas en total. Esto, por cierto, que no he dicho el periodo al cual me estoy refiriendo, en los últimos 30 días. Esta tabla la he elaborado esta misma mañana, así que son los datos hasta hoy, ¿qué día es? 16 de octubre, ¿no? Si no me equivoco, a ver que lo comprobé. No, es ya lunes 17 de octubre, pues entre el más o menos 17 de septiembre y el 17 de octubre del año 2022. Estos son los datos que arroja MTG Assistant. Standard al mejor de tres partidas, ¿ves? Top 3, pues muy poquitas, 7.000. Desde luego, bueno, pues eso apunto los formatos. Iba a decir, desde luego, se sacan conclusiones bastante claras de qué formatos se juegan y qué formatos no se juegan en Magic Arena a día de hoy y sobre qué formatos debería crear más contenido, sobre qué formatos debería crear menos. Y de hecho, esta duda viene por Brawl. Yo me pregunté, oye, la gente juega mucho Commander en Magic físico, en Magic presencial. Commander no existe en Magic Arena, en Magic digital, pero sí que existe algo parecido que es Brawl. ¿Tendrá mucho tirón Brawl? Es que Commander, como os digo, tiene muchísimo tirón. Y no, en Magic Arena Brawl realmente está prácticamente muerto. O sea, el total de partidas, lo podéis ver aquí, en el último mes, según este tracker, han sido 10.000 partidas respecto a 100.000 de estándar al mejor de una partida. Bueno, aquí tenemos ya los datos, digamos, recopilados y mostrados en un pequeño gráfico. Y bueno, podemos ver lo siguiente. Partidas que se juegan al mejor de uno, el 81,49% de las partidas. Y al mejor de tres partidas, Best of Three, 18,51%. ¿Sabéis una cosa? Este dato me ha llamado bastante la atención porque, sinceramente, yo pensé que la diferencia iba a ser bastante más grande. La verdad es que en mis cálculos yo pensaba que sería más bien del 95 al 5. O sea, algo así, 90-10, 95-5, que el 90-95% de las partidas se juegan al mejor de uno. Y el 5 o el 10 como mucho al mejor de tres. Pero no, no, casi un 20% para el Best of Three, lo cual me ha sorprendido. Y me ha hecho plantearme si en algún momento del futuro próximo puede atraer algunas partidas al mejor de tres. Ya sé que a lo mejor el tracker está sesgado. Es decir, representa una parte de la comunidad muy interesada en el juego, en llevar las estadísticas y los cálculos. Y ese es el tipo de jugador más de Best of Three que de Best of One. O sea, esas son cositas de la estadística. Saber que a lo mejor tus datos tienen sesgo. Y sesgo quiere decir la diferencia que puede haber con la realidad, ¿vale? Resumiendo. Porque estos son datos, como digo, extraídos de una aplicación. Y puede ser que eso sea cierto, pero bueno, desde luego es una referencia muy a tener en cuenta por mi parte. También os leo en los comentarios a ver qué opináis al respecto de esto, a ver cuántos jugáis Best of Three con respecto al Best of One, ¿no? Puede haber sesgo, puede no haberlo, pero es una referencia y es mucho más dato del que yo pensaba. Así que por eso me lo voy a plantear a partir de ahora. Aquí sí que me ha llevado una pequeña sorpresa, ¿vale? En la parte derecha también me ha llevado una pequeña sorpresa porque Standard representa el 41,88% del total de las partidas jugadas en Magic Arena. Y yo pensaba que estaría mucho más arriba, en plan un 60, un 65% y luego el resto se lo repartía en el resto de formatos. Pero no, no, solamente un 41%. Efectivamente, como os estaba comentando, me estaba planteando si jugar Brawl o no jugar Brawl en Magic Arena aquí en el canal, en subir vídeos de Brawl en YouTube y he descartado 100%, o sea, es el formato menos jugado de todos. 4,18% de las partidas se disputan en Brawl. Mientras que Alquimia, Alquimia es el gran desastre, es la gran debacle de Magic Arena. Mira que a mí me engañaron, ¿eh? Cuando hace más o menos, casi un año ya, casi ya un año, anunciaron Alquimia, un nuevo formato para Magic Arena, que iba a ser el mismo formato que Standard, pero incluyendo unas poquitas cartas cada tres meses digitales, exclusivamente digitales, y dije yo, perfecto, pues van a por fin a renovar Magic y este es el nuevo Magic, este es el futuro de Magic. Yo pensé y dije, bueno, a partir de ahora voy a hacer solamente vídeos de Alquimia, pero es que la acogida por parte de la comunidad, por parte de vosotros en los comentarios, en los me gusta y no me gusta, y sobre todo lo que iba cayendo, la cantidad de visualizaciones que reciben esos vídeos, al final me hicisteis darme cuenta de que Alquimia no era el formato que queríais. Y hay un montón de motivos para que Alquimia no sea el formato que todos deseamos o que vosotros deseáis, es que Alquimia es un desastre, y además lo han prostituido a lo máximo posible, o sea, es decir, no es lo que dijeron que iba a ser, lo han roto por todos lados, o sea, cartas rotísimas, brutísimas, todas rotas, prohibidas, luego a los... bueno, prohibidas no, porque lo que hacen es rebalancear las docenas de cartas rebalanceadas constantemente, colecciones extras adicionales con cientos de cartas nuevas que hay que invertir, en las cuales hay que invertir una cantidad de dinero absurdo, o sea, al final Alquimia es como, venga, vamos a duplicar lo que cuesta estándar y lo vamos a meter en un nuevo formato. Total, que al final la comunidad, entre una cosa y otra, entre cartas exclusivamente digitales que alteran, digamos, el espíritu de Magic. Cartas excesivamente rotas, un formato totalmente desequilibrado y roto. Colecciones y cartas constantemente sacadas nuevas de la manga para extraer, para exprimir nuestros bolsillos, como os digo siempre, total, que al final Alquimia lo habéis rechazado, la comunidad lo ha rechazado, la comunidad ha hablado y es el formato muerto de Magic Arena y parece increíble que sigan dedicándole tantos recursos, porque siguen empeñados como en intentar lanzarlo. Alguien dentro de Magic Arena, evidentemente, tomó la decisión de lanzar Alquimia y aunque los datos le están dando la espalda a Alquimia, esas personas, esa persona para, digamos, respaldar su decisión, sigue dándole apoyo para ver si lo consiguen encauzar, levantar o lo que sea, pero eso ya digo, está muerto, es imposible, déjenlo ya, está muerto. Pero no sigáis con Alquimia porque Alquimia no tiene ya ningún tipo de futuro, a pesar de que le han dado todo, no tiene nada. De hecho, el último torneo importante, que se celebró hace un tiempo, no recuerdo ni cómo era, ni cómo se llama, ni nada de eso, el torneo importante gordo de Magic Arena, si es que alguien sabe sobre eso cómo va el tema, porque la verdad es que es un desastre también. Ya hablaremos un día de los torneos y del Magic competitivo, porque es que de verdad que es un desastre todo. Bueno, pues lo han hecho de Alquimia, a nadie le ha importado nada, a nadie le ha interesado y nadie lo sigue jugando, Alquimia, ya está, no resumiendo. Me ha sorprendido Histórico, para bien, ¿vale? Pensaba que Histórico estaría mucho más abajo, yo pensaba que iba a estar en torno al 10% o algo por el estilo, pero es que Histórico se ha corrompido totalmente, porque Alquimia lo metieron como parte de Histórico. Histórico simplemente era un formato en el cual tú podías jugar cualquier carta que estuviese en Magic Arena, así de sencillo. Y cada cierto tiempo sacaban un pequeño pack de cartas extra para Histórico, nada del otro mundo. Pero con el lanzamiento de Alquimia, bueno, un poquito antes del lanzamiento de Alquimia, lanzaron un pequeño pack de cartas exclusivamente digitales, con esas mecánicas digitales de Alquimia, que poco gustan a la gente, y las introdujeron en Histórico alterando un poco lo que es la esencia de Magic. Pero bueno, no fue demasiado grave, pero ya, con Alquimia, decidieron que las cartas nuevas de Alquimia que fuesen lanzando también serían legales en Histórico, con sus rebalanceos. Además, también los rebalanceos que hiciesen de cartas también afectaban a Histórico. Entonces yo pensé, bueno, Histórico se lo han cargado con el tema este. La gente odia Alquimia, por tanto la gente pasará a odiar también Histórico. Pero parece ser que no fue así. Parece ser que Histórico tiene una grandísima ventaja, y es que tu mazo que te montaste en Standard hace tres años, lo has sido modificando poquito a poco una o dos cartas cada tres meses, o tres o cuatro cartas, o cinco al año, y tu mazo aquel de Standard, de Ravnica, de hace tres años o de hace cuatro años, sigue siendo bueno en Histórico a día de hoy, y yo creo que eso es lo que hace que Histórico esté tan fuerte. Vamos, es mi teoría, es solamente una teoría, es una posibilidad que se me ocurre para explicar por qué Histórico tiene todavía un 23% de representación en el número de partidas jugadas en Magic Arena, y me hace plantearme si volver a traer Histórico al canal, porque desde que salió Alquimia y pasó todo esto que os estaba comentando, dejé de jugar Histórico y dejé de traer vídeos de Histórico al canal. Quizás debería replanteármelo, pero hay una cosa que me echa totalmente para atrás, y es que Alquimia se lo ha cargado. Alquimia se lo ha cargado a nivel espíritu, a nivel base de jugadores, porque antes Histórico era muchísimo más, ahora se mantiene bastante fuerte, era mucho más de lo que pensaba, pero sobre todo se lo han cargado a nivel económico. ¿Quién puede sostener ahora mismo ya la reinversión que hay que realizar en el formato histórico? Ese mazo de hace tres años que tenías de Histórico ahora ya no sirve para nada, o sea, hay que cambiarlo entero prácticamente por las cartas de Alquimia, y yo creo que aún así sigue jugando mucha gente Histórico, porque ya digo, porque tienen el mazo, lo siguen jugando y con pequeños cambios lo han ido manteniendo, pero ahora mismo para mí sería volver a empezar prácticamente desde cero en Histórico, y yo no sé hasta qué puntos podría llegar a interesar. Me interesan mucho vuestros comentarios, así que debajo del vídeo os lo quiero preguntar. Por cierto, una cosa, datos. Los datos son relevantes, es decir, no son partidas amistosas, no son partidas de bronces, no, 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 no. Son partidas únicamente de clasificatorias, es decir, rankets, de jugadores de platino en adelante, platino, diamante y mítico. O sea, niveles altos, o sea, no es cualquier... O sea, esto es representativo de gente que se toma en serio el juego, de gente que está en un nivel relativamente alto, ¿no?, de juego, ¿no? Bien, y luego ya, por último, el tema Explorer. Vale, os comento. Cuando Alquimia se dieron cuenta de que era un desastre absoluto a los tres o cuatro meses, pues si Alquimia no sé cuándo salió, en diciembre del 2021 puede ser que saliese, creo que fue en diciembre del 2021, en marzo o abril del 2022 ya se dieron cuenta de que era un desastre y que tenían que hacer algo porque si no se les iba a pique todo el juego. Y decidieron lanzar un formato llamado Explorador. ¿Qué es Explorador? Es un formato hermano, pequeño, de un formato físico que no existía todavía en Magic Arena. Ese formato físico se llama Pioneer. El problema es que Pioneer incluía las colecciones del 2012 en adelante. Obviamente no tiene nada que ver con el tema digital, ni alquimia, ni nada de todo eso, ¿no? Magic Arena nació en 2017, así que tiene las colecciones del 2017 en adelante. Le faltaban cinco años de colecciones para ser Pioneer. Así que Explorer es simplemente Pioneer quitándole esos cinco años de colecciones. En cualquier caso, los formatos físicos atraen a muchos jugadores de juego físico presencial hacia Magic Arena para jugar este formato Explorer. Y poquito a poco a Explorer le van metiendo cartas de las que faltan. Cinco años de colecciones son muchísimas, colecciones son muchísimas cartas. Entonces, lo que están haciendo es no sacar todas. Sacan únicamente las más importantes, las que se juegan en Pioneer, aunque falten cientos de cartas de esas colecciones de esos cinco años de colecciones. Si sacan solamente las que sí que se juegan realmente, Explorer es un formato que cada vez se parece más y más a Pioneer. Y por tanto, atrae a esa gran masa de jugadores que ni siquiera se habían planteado jugar a Magic Arena porque ellos juegan formatos más antiguos que no existen en Magic Arena, ¿no? Como os estaba comentando. 25% no está mal, ¿vale? Está un poquito así al nivel de histórico, un poquito por encima quizás, pero vamos, al nivel de histórico. Lo cual, bueno, significa que el formato ha tenido una buena acogida por parte de la comunidad que ha atraído a jugadores que no jugaban seguramente antes a Magic Arena y han empezado gracias a que esto es una especie de Pioneer pequeñito y que con la promesa de que este Explorer en poco tiempo, en un año o dos, como mucho, será exactamente igual que el Pioneer presencial o físico, ¿no? Y aquí tenéis un pequeño gráfico viendo de una forma más clara el porcentaje que presenta cada uno de los formatos. Así pues, os comento. Este dato me ha sorprendido. Me hace plantearme jugar un poquito Best of Three, hablar un poquito de banquillo porque quizás os interesa, ¿no? La clave del Best of Three es que se juega al mejor de tres partidas y que entre la primera y la segunda y la segunda y la tercera se banquillean de tus 15 cartas que tienes de banquillo puedes intercambiarlas por cartas de tu mazo, ¿no? Bueno, pues quizás a muchos os pueda llegar a interesar que hable un poco de banquillo, que hable un poco de la profundidad de estrategia que eso aporta a las partidas y al juego y a mí me parece la cosa más fácil del mundo el tema del banquillo. La verdad es que no sé hasta qué punto os puede interesar también a vosotros. A mí me parece muy simple la verdad el tema del banquillo y banquillar y todo eso y por eso es una cosa que quizás como no me supone un reto ni nada no le presto mucha atención pero ya digo si os interesa podemos empezar a hablar del tema del banquillo. Los pocos vídeos que he hecho hablando del banquillo del Best of Three han tenido poco interés la verdad pero podemos volver a retomarlo porque quizás esta percepción ha cambiado. Y luego en cuanto a los formatos veo que estándar es menos potente de lo que yo pensaba pensaba que esto sería más bien ya digo un 60 pues un 30 y un 10 para el resto yo pensaba o algo por el estilo y no, no esto me hace plantearme si hace falta que vuelva a jugar algo de histórico que traiga temática de histórico o sea que os leeré en los comentarios y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy realmente un vídeo que he dedicado bastante rato porque todos estos datos diréis ¿cómo los has obtenido? ¿cómo los has hecho? ¿los he copiado a mano? es que no había forma de exportarlo de una forma rápida y directa de ninguna parte así que dije ¿cuántos datos son estos? pues a mano clic 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 he estado ahí un ratito una horita copiando datos numeritos y luego elaborando las tablas tardas dos minutos realmente en elaborar las tablas una vez que tienes los datos puestos y bueno pues el Excel que ayuda un montón bueno ya sabéis me gusta si os ha gustado el vídeo si os gusta el contenido del canal suscribíos si no lo estáis todavía estamos a puntito de esos 30.000 subs muy cerca que me hacen muchísima pero muchísima ilusión de verdad compartid el vídeo en redes sociales o con vuestros amigos o con cualquier persona que pueda interesarle y bueno ya sabéis dejad vuestro comentario con vuestras opiniones espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!